Hola, hoy veremos cómo coser con la aguja doble. Esta aguja es ideal para hacer dobladillos y sobre todo cuando queremos hacer dobladillos en donde hay dos líneas paralelas en la parte superior de la tela. Necesitaremos el hilo principal, un segundo hilo, yo lo voy a colocar en el soporte de canillas ya que no tengo otro soporte, pero me aseguro de que pueda rodar fácilmente. Y vamos a enhebrar nuestros dos hilos superiores de la misma manera que lo hacemos usualmente. El segundo paso será colocar nuestra aguja, vamos a asegurarnos de que la parte plana del cabezal de la aguja quede viendo hacia atrás. La ubicamos y ajustamos el tornillo hasta apretar muy bien nuestra aguja. Ahora enhebraremos los hilos superiores, vamos a pasar un hilo por cada una de las agujas. Vamos a colocar el prensatelas, que en este caso usaremos el prensatelas de zig zag para empezar a coser. Vamos a hacer un pequeño dobladillo. Vamos a tener en cuenta que nuestra costura reversa va a pasar por estas dos partes de nuestro dobladillo y la costura principal va a pasar por el frente haciendo dos líneas. Vamos a alinear la primera aguja con el borde de nuestro dobladillo. Empezamos a coser y listo, de esta manera quedaría nuestro dobladillo. Si te ha gustado este tip comenta, dale like y comparte.